Hoy voy de nuevo a empezar de ceros, con esta indigestión sentimental Yo ya no puedo, parezco zombi, no consigo el sueño No más de estar pensando en que ya no Seré tu dueño, quiero llamarte y no aguanto las ganas No quiero hostigarte y me llevan la chingada Hablemos claro sobre la balanza, cual es tu pedo Y ya no te pases de lanza Si te largas te exijo cuando regreses Tu botita y esos besos si le agregas intereses Te vas y vienes y se te hinchan los ovarios Dime si soy solo tu amor O tal vez ya somos varios Estás bien entrada y tu castigo saldrá caro Pero el día que tú vuelvas como siempre De otra estaré enamorado Quiero llamarte y no aguanto las ganas No quiero hostigarte y me llevan la chingada Hablemos claro sobre la balanza, cual es tu pedo Ya no te pases de lanza Si te largas te exijo cuando regreses Tu botita y esos besos si le agregas intereses Te vas y vienes y se te hinchan los ovarios Dime si soy solo tu amor O tal vez ya somos varios Estás bien entrada y tu castigo saldrá caro Pero el día que tú vuelvas como siempre De otra estaré enamorado